Bien, hay un problema importante en el tema de la violencia a propósito de lo que estábamos platicando. En Jalal del Progreso ayer un enfrentamiento dejó varios fallecidos y por lo pronto dos víctimas colaterales de un ataque que realmente se dio en plena zona urbana en la parte de la comunidad, la comunidad de Victoria de Cortazar, una comunidad grande de población. Para hablar de este caso está en la línea telefónica mi compañera Edith Domínguez. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Pues efectivamente, comentarte que el ataque que se dio minutos antes del día de ayer, antes de las cinco de la tarde, hombres armados hoy informan la Procuraduría que a bordo de una camioneta habrían llegado y disparado contra seis personas, seis hombres masculinos que se encontraban en esta taller de una casa que está habilitada como taller de hojalatería y pintura ubicada ahí en la calle de Galeana con la calle del Río Lerma. Antes de que llegaran estos hombres que atacaron a las seis personas que se encontraban en el lugar, de acuerdo a lo que nos informa la Procuraduría, dos víctimas, el menor de 17 años y presuntamente su padre, habrían llegado minutos antes a realizar trabajos de albañilería a este taller, puesto que para eso los contrataron. Y después de unos minutos llegaron cuatro hombres a bordo de un automóvil de color azul que ingresaron ahí al inmueble y se encontraban adentro. Cuando llegaron más tarde los tripulantes a bordo de una camioneta, se habla que son más de cuatro hombres armados, llegaron y sin mediar palabra alguna, pues dispararon contra los presentes. En una de las fotografías que ya se publicó antes de que hay ayer, Javier, pues aparecía el cuerpo de un hombre en el techo. Este hombre era el albañil, quien estaría realizando los trabajos y su menor hijo estaría al interior también realizando trabajos de albañilería cuando fueron sorprendidos por los atacantes, Javier. Hasta este momento nos informa la Procuraduría que las cuatro víctimas restantes, cuatro hombres más, no están identificados. Simplemente nos comenta que son entre la edad de 25 a 50 años de edad. Lo que sí se informa es que en este inmueble es que esta vivienda supuestamente era utilizada como punto de venta de droga y que incluso supuestamente ahí acudían personas a drogarse. Digo, el problema es que había gente inocente. Exactamente, Javier. Hasta ahorita... El problema en sí es... De los que están medios identificados, que son solamente estos dos, porque de los otros cuatro no sabemos si también... ¿Qué es lo que hacían ahí, no? ¿Qué antecedentes? Hasta ahorita son solamente dos víctimas colaterales de este ataque el día de ayer, más las que se pudieran sumar de los cuatro víctimas más, Javier. Bueno, pues realmente el problema es la violencia y las repercusiones que se tiene es todavía más grave cuando hablas de dos personas que no tenían nada que ver con el ataque. Sí, Javier, comentarte también lo que es de destacar es que en esta situación por lo menos dice la Procuraduría que lo tenían registrado como este punto de... que era vivienda para punto de venta de drogas y que las personas ahí se dedicaban a drogarse, ¿no? Bueno, se supone si ya... Pero si ya tenían conocimiento... ...que es lo que han hecho y no solamente con este ataque, ha habido algunas otras situaciones que también se han dado lo mismo donde remarcan que es punto de venta o que ahí se juntaban para drogarse, pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo la autoridad? Completamente de acuerdo, Edith. Y bueno, parte finalmente de ese cuestionamiento, el último que acabas de hacer, pues también se lo están haciendo el Observatorio Ciudadano Irapuato. ¿Cómo vamos? Ayer hizo un informe, platíquenos un poco de ello. Bueno, antes de comentarte el Observatorio Ciudadano, comentarte que el día de ayer nosotros registrábamos en la noche dos asesinatos, uno en la Colonia Las Heras y otro en la Colonia Nogalia. Sin embargo, el de la Colonia Nogalia asciende ya a dos muertos, un lesionado y una menor que... con crisis nerviosa, ya la Procuraduría el día de hoy nos informa que la primera persona fallecida que tuvimos conocimiento sobre la avenida Carrizal, que es la principal que llega a la Colonia Nogalia en Haciendas del Carrizal, se encontraba un hombre a bordo de su motocicleta esperando que llegara su hija, que presuntamente salía de la escuela, a este lugar. Cuando llega un matrimonio a bordo de un automóvil con la menor, la menor desciende y el momento en el que se dirige hacia su padre, pues hombres armados a bordo de una camioneta tipo van, disparan contra el motociclista y también la pareja. La pareja resulta lesionada en el mismo automóvil, se trasladan a urgencias en el Seguro Social, sin embargo, la mujer ya llegó muerta, el hombre, el esposo, presenta lesiones en los hombres, se reporta fuera de peligro y pues bueno, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar y la menor resultó solamente con crisis nerviosa después de este hecho, Javier. Terrible también. ¿La niña cómo está? Solamente la reportan con crisis nerviosa, Javier. Correcto. Y bueno, ya referencia al municipio de Irapuato, el Observatorio Ciudadano Irapuato, como vamos, reporta que en este mes pasado de octubre de 45 eventos que hubo, 44 de ellos donde resultaron los 54 personas asesinadas durante este mes de octubre, pues están relacionados con el crimen, el crimen organizado, Javier. Y bueno, es una parte a destacar donde hablan que el 28% de estas 54 víctimas se dieron en seis lugares, colonias y comunidades, que es el ejido del Conejo, donde se encontraron, ustedes recordarán, la fosa con los cinco cuerpos, en la colonia Bajá de Salmatín, la ex hacienda del Copal, que es una comunidad, en la colonia Los Frenos, en la colonia Rodríguez y en la colonia Emiliano Zapata, en cada una de estas, pues fueron dos ejecuciones. Él también nos comenta que en este reporte mensual que envían a los medios de comunicación, el 33% de las víctimas oscilan entre los 15 a los 29 años. Así es, y el 46% de 30 a 49 años, que tampoco estamos hablando que son muy mayores, y el resto pues no determinan la edad, Javier. No, pues terrible. Son cifras, digo, son un botón de muestra de un mes, pero en un mes 54 asesinatos. Es realmente un asunto terrible para un municipio como Irapuato. Así es que vemos realmente, hemos venido, no dejamos los 50 víctimas, ustedes recordarán que el mes antepasado llegamos a las 60 muertes violentas. Este mes pasado, pues no es una cifra menor las 54 víctimas, Javier. Así es, sigue siendo primer lugar estatal, ¿no?, Irapuato. Sigue siendo primer lugar estatal Irapuato, sin embargo, en este mes que acaba de pasar, Salamanca lo superó con 58 muertes violentas, Javier. Correcto. Bueno, pues estaremos informándolo, esto hay que revisarlo finalmente en información para nuestros lectores en Zona Franca. Edith, por lo pronto te agradezco mucho el reporte. Son cifras realmente alarmantes en el contexto que está viviendo Guanajuato. Muchas gracias. Así es, Javier. Muy buenas tardes.